Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, el día de hoy vamos a ver el análisis y review del nuevo juego de Dragon Ball Z que aún está en su fase beta pero ya lo podemos estar probando, así que vamos a esperar aquí Como podemos ver de imagen de inicio ya nos tira una buena pinta El problema de este videojuego es que está descargando como está en una fase beta, aún está descargando parches a cada rato Vamos a dar en ok Y vamos a esperar a que cargue Bueno gente, como podemos ver aquí ya estamos con un personaje en donde si le damos hacia acá nos vamos a mover hacia los lados Si le damos hacia este, para allá, creo que estos botones aquí podríamos hacer un combo aquí Vamos a darle Con ese voy a avanzar hacia el personaje Y aquí le tenemos que pegar Vamos a cargar el key Vamos a tirar la ulti Y lo hemos ganado Vamos a cambiar a Krilin Koki, dale Krilin Vamos a ir otra vez hacia el personaje Vengamos un poco de... Ay, Jesucristo Nos ha dado Aún no sé muy bien cómo esquivar los golpes Pero ya vamos a ir aprendiendo a jugar Insisto gente, este videojuego aún no ha salido en su versión final Sino que está en una fase de beta, en una fase de tester Y bueno, si ustedes quieren descargarlo en la descripción de este video Estará totalmente gratis, sin acortadores, sin nada Creo que lo dejaré por Mega o si no por Mediafire Para que lo podamos descargar Vamos a tirarle la ulti Y vamos a escoger esto Le ganamos Ay, vaya, miren Entre los tres El juego está bastante bien Y la verdad es que, por ejemplo Yo lo estoy corriendo en este momento En un Galaxy S9 Como pueden ver Y toma toda la pantalla del dispositivo Lo podemos ver aquí No se necesita de un gran dispositivo Para poder jugar este videojuego Ya que trae dos versiones Las que podemos descargar Antes de descargar todos los datos Nos pregunta si es que queremos descargar la versión Lite Que pesa 90 MB O la versión final completa Que pesa unos 400 MB De momento nos están regalando ítems Regalando héroes Y vamos adquiriendo cada vez más En el modo historia Vamos a ir adquiriendo cada vez más personajes Y más cosas para poder comprar La verdad es que el juego está bastante interesante Me tiene bastante motivado Ya que para poder jugar un juego así De Dragon Ball Z Antes teníamos que descargarnos el emulador de PSP Y de ahí poder instalar un videojuego de Dragon Ball Pero ahora como podemos ver Lo tenemos aquí en nuestro móvil El único problema que le veo a esto Es que el videojuego como no está terminado Aún lo podemos escoger en diferentes idiomas Pero no está en español Está en idioma francés Inglés Y japonés Así que yo lo he escogido en idioma inglés Como podemos ver trae unas bonitas animaciones Unas buenas gráficas Aquí lo tenemos ya Hay que ir participando Mientras vemos las gráficas Ok, me dieron un personaje nuevo Que es Goku Y aquí podemos customizar nuestro personaje A nuestro gusto Por ejemplo Aquí nos están mostrando todos los personajes Que hemos adquirido Vamos a ver aquí Confirmar El tutorial dura bastante La verdad Es que nos está enseñando A utilizar todo el videojuego en general Como pueden ver nos habla Bueno gente Hasta aquí nomás el video de este videojuego Aquí nos pedirá que insertemos nuestro nombre Y luego de eso vamos a poder entrar al videojuego en si Este solamente fue el tutorial el que hemos visto Y la verdad es que yo ya había avanzado un poco antes de grabar el video Para probar que tal funcionaba Y antes de eso Nos enseñaba a utilizar la pantalla Como movernos y cosas así Bueno chicos y chicas Espero que este video les haya gustado Que el videojuego les guste Y si quieren descargarlo En la descripción del video Estará disponible Lo más probable es que lo suba a Mediafire O cosas así Así que pueden echarle un vistazo Y probar que tal va Así que nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!